3, 2, 1, vamos Salto, izquierda, ras Salto, izquierda, ras Derecha, ras Izquierda, ras Derecha, ras, izquierda, ras Derecha, veloz Después, izquierda, ras, ras Derecha, veloz, izquierda, ras, ras Después, derecha, ras, ras De la charra RAS Al fondo, izquierda, derecha, VELOZ RAS Para izquierda, VELOZ LARGA Derecha, VELOZ Derecha, VELOZ OJO Ya Ahí vemos izquierda, RAS LARGA Izquierda, VELOZ LARGA acá Y al fondo, derecha, VELOZ MENOS Izquierda, VELOZ LARGA acá Al fondo, derecha, VELOZ MENOS Derecha, VELOZ MENOS Después izquierda, VELOZ CON SALTO Izquierda, VELOZ CON SALTO Después derecha salta, izquierda media veloz Después derecha veloz larga Después derecha veloz larga Izquierda ras, derecha full Derecha veloz se cierra después Derecha veloz se cierra ojo Se cierra ojo Sale izquierda ras Sale izquierda ras Derecha, izquierda veloz talco Derecha, izquierda veloz talco Y al fondo derecha media Al fondo derecha media Y después izquierda larga salto Izquierda larga salto Y recta piso malo tenemos Izquierda larga salto y recta piso malo Al fondo derecha veloz menos Al fondo derecha veloz menos Derecha veloz menos Derecha veloz menos Y derecha media veloz Y derecha media veloz Izquierda veloz no ras Izquierda y recta no ras Después recto salto ojo Recto salto ojo Bajamos izquierda veloz Bajamos izquierda veloz Bajamos izquierda veloz Izquierda media larga después Izquierda veloz larga Izquierda media veloz larga Derecha veloz menos Derecha veloz menos Y al fondo derecha veloz menos Al fondo del cerro derecha veloz menos Para izquierda media más Para izquierda media más Y derecha media después Derecha media Izquierda media veloz larga tarde Izquierda media veloz larga tarde Entre cerros Derecha veloz larga después Derecha veloz larga Izquierda ras Izquierda ras Derecha veloz Izquierda full Y al fondo derecha media veloz Derecha media veloz Pero después izquierda veloz larga se cierra Izquierda veloz larga se cierra para derecha media veloz Se cierra para derecha media veloz Pra derecha media veloz Después izquierda full. Bien, bien, vamos, vamos, correje, correje. Bien, bien, vamos, vamos. Izquierda full. Al fondo, izquierda ras. Al fondo, izquierda ras. Después salto, derecha ras. Izquierda ras, salto, derecha ras. Después izquierda ras. Y el fondo contra cerro se angosta. Al fondo contra cerro se angosta. Ojo, izquierda, media, derecha, media. Izquierda, media, derecha, media. Lomo, después viene el lomo. Abra, sale por izquierda para derecha. Sale por izquierda para derecha. ¡Mierda! Sale por izquierda para derecha. Y bajamos izquierda angosta. Bajamos izquierda angosta. A derecha, media, veloz. A derecha, media, veloz. Después derecha, media, veloz. Derecha, media, veloz. Derecha, media, veloz. Y después izquierda, veloz, talco. Izquierda, veloz, talco. Izquierda, veloz, tarde. Después para derecha larga con salto. Izquierda, veloz, tarde. Para derecha larga con salto. Izquierda, veloz, tarde. Para derecha larga con salto. Baja derecha, veloz, ras Derecha, veloz, ras Izquierda, full Al fondo, izquierda, veloz Al fondo, izquierda, veloz Izquierda, veloz Nadie baja, derecha, veloz, ras Baja derecha, veloz, ras Derecha, veloz, ras Al fondo, derecha, veloz, larga, se cierra Derecha, veloz, larga, se cierra ya izquierda para izquierda veloz larga para izquierda veloz larga salto a izquierda media veloz tarde salto a izquierda media veloz tarde media veloz tarde para derecha veloz para derecha veloz izquierda veloz salto a derecha veloz menos quiero salto a derecha veloz menos Salto a derecha, baja, derecha media, veloz por dos, ojo Baja derecha media, veloz por dos, ojo Izquierda veloz, larga Izquierda veloz, larga Abajo, derecha media, veloz, para izquierda, media, veloz, más Derecha media, veloz, para izquierda, media, veloz, más Izquierda media, veloz, más Derecha media veloz, derecha media veloz Se cierra izquierda veloz a derecha veloz Se cierra izquierda veloz menos a derecha veloz Izquierda veloz larga se cierra después Izquierda veloz larga se cierra Se cierra Derecha izquierda veloz Derecha izquierda veloz Izquierda media veloz izquierda, medio, veloz, a derecha, ras a derecha, ras izquierda, ras, baja, salto abajo, a derecha, veloz salto, abajo a derecha, veloz y después izquierda, veloz izquierda después izquierda, veloz al fondo, derecha, media, veloz tarde al fondo, derecha, media, veloz, tarde y el cerro tiene su izquierda, media, veloz el cerro izquierda, media, veloz al fondo, derecha, veloz, menos derecha, veloz, menos derecha, larga, se cierra, ya, abajo derecha, larga, se cierra después izquierda, veloz, granja, derecha, ras después izquierda, veloz granja, y derecha, ras y al fondo, sigue, full izquierda, blanca izquierda, 90 izquierda, blanca izquierda, 90 sube derecha, veloz, lomo vamos, vamos, corrija, bien derecha, veloz, lomo izquierda, ras derecha, veloz, lomo izquierda, ras y derecha, media, veloz derecha, media, veloz izquierda, veloz, allá abajo izquierda, veloz lomo, derecha, ras lomo, derecha, ras y derecha, veloz, larga lomo, derecha, ras y derecha, veloz, larga al fondo, izquierda, veloz, ancha es una izquierda, veloz, ancha bien, 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 bien bien, derecha, ras derecha, ras Después izquierda full Allá izquierda full Derecha full Después izquierda full con salto Izquierda full con salto Y al fondo derecha media veloz talco Derecha media veloz talco acá Bien, bien, bien Baja derecha larga Y abajo izquierda veloz Abajo izquierda veloz Izquierda veloz Al fondo izquierda full Al fondo izquierda full Después derecha full Derecha full Izquierda full Y ojo izquierda media Ojo izquierda media ya Ojo izquierda media Bien, bien, bien Luchito, bien Subimos derecha veloz menos Bien, carajo, bien, bien Subimos en derecha veloz menos Derecha veloz menos Izquierda media larga después Izquierda media larga Izquierda media larga después Izquierda media veloz para derecha Y después izquierda media veloz Y después izquierda media veloz lomo Para derecha después izquierda media veloz lomo Baja izquierda veloz Ahí que es una derecha media cerrada Espérate, está solo Es una derecha media cerrada Viene Y una derecha media cerrada ¿Qué es esta? Derecha media cerrada acá Bien, 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 bien Lomo recto Lomo recto Izquierda con lomo para derecha media Izquierda con lomo para derecha media Baja izquierda media veloz Y acabamos Y derecha media veloz Bien, chache